¿Vas a ir a la escuela mañana, papi? Sí, mírame, ¿vas a ir a la escuela? ¿Te va a gustar? Sí Say hello Anda, anda, subite pues, subite Saca tu carito ¿Tiene arena, papá? ¿Mucho? Papi, ¿subiste la llave allá? Corre, corre Mira, quédate aquí, quiero ver Brinca, papi, brinca ¿Vas a ir a la escuela? Subite arriba, papi ¿Vas a ir a la escuela? Ah-ha-ha Párate ahora Subite el grande papa Subite el grande Subite el grande Subite el grande papa Subite el grande Subite el grande